¿Sí? Venga. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Desde Unidas por Extremadura la valoración que hacemos del discurso de la señora Guardiola es que ha sido un discurso un poco decepcionante. Nos esperábamos un discurso que destilara más ilusión, más emotivo, con más fuerza. Y lo que nos hemos encontrado ha sido un discurso errático, desordenado, lleno de lugares comunes y en momentos, la verdad, que nos ha costado hasta seguir. Y un discurso con olor a naftalina, un discurso con recetas que nos parecen del pasado, con recetas que no ilusionan a nadie. Y ha habido, obviamente, una ausencia estruendosa. Y es que no ha citado ni una vez a sus socios de gobierno, a los señores de Vox, que directamente ni le han aplaudido al final del discurso. A mí me parece que les ha hecho un feo bastante grande y les ha humillado una vez más. Creo que ni siquiera agradecerles el apoyo durante este año, porque ha sacado gracias a ellos adelante decretos ley y medidas y unos presupuestos. Creo que la señora Guardiola peca de creerse que ha ganado las elecciones y de que gobierna con mayoría absoluta. Y supongo que mañana los señores de Vox se los recordarán. Además, se ha vuelto a mentir. Ha vuelto a mentir y mañana se lo demostraremos. Nos ha querido vender, que es la presidenta del diálogo, pero bueno, con los primeros que debería dialogar es con sus socios de gobierno, precisamente a los que hoy ha dejado a la altura del Betún. Pero ha mentido en muchas cuestiones que mañana sacaremos obviamente a la luz. Y ha demostrado hoy también que le importa mucho seguir las doctrinas de su partido político a nivel estatal, su partido político en Madrid. Le importa mucho más que solucionar los verdaderos problemas de los extremeños y las extremeñas. A la ciudadanía extremeña que vaya a presentar un recurso a la ley de amnistía nos da igual. Lo que queremos saber es qué va a hacer para que haya alquileres asequibles, para que haya empleo de calidad, para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse, para que los servicios públicos sean servicios modernos y sean servicios públicos útiles a la ciudadanía. Eso es lo que nos importa. Y, sinceramente, ha habido momentos que pensábamos que la señora Guardiola estaba hablando solo para que la escuchara la señora Cuca Gamarra, que se encontraba entre los asistentes. Sobre las medidas que ha dicho, pues nada, nuevo bajo el sol, ayudas empresariales, está bastante deslumbrada con la llegada de nuevas empresas, reducción de impuestos y, obviamente, el futuro, lo ha dicho ella, es defender al Maraz, la central nuclear más vieja de toda España. Si el futuro es defender al Maraz, pues la señora Guardiola, tengo que decirle que nos retrotrae a décadas pasadas. Mañana intentaremos dibujarle la Extremadura real, la Extremadura que ha creado ella este año y todas las promesas incumplidas que no ha llevado a cabo y todos los acuerdos que ha firmado. Pero, verdaderamente, lo que nos interesa mañana es saber qué va a decirle sus socios de gobierno, qué va a decirle Vox a los que hoy ha vuelto a humillar de nuevo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta… ¿No? Venga, hasta luego.